Este es un cuaderno mágico Y allá está mi mamá Si yo dibujo a mi mamá Y le dibujo una carne asada Mi mamá va a quedar embarazada Es más, si le dibujo una tuerquita Mi mamá se va a hacer una perrita Y allá afuera está mi papá Si yo le dibujo una tacita Mi papá se va a hacer una mujercita Y también, y también Si le pongo un piojo Mi papá se va a hacer mi papá rojo Y allá está mi hermanito Larín, ¿qué pasó? Te reto que metas la mano aquí ¿Para qué? No, solo por hacerlo O sos gallinita Yo no soy ninguna gallina Para que veas que tengo valor Junior cochino Dame 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 Este sí es pediche ¿Y de qué te estás riendo? No, nada, nada No mamá Ahora se está metiendo boxeo Y después papó Alfredo Larín Magaña Mencionó mi nombre completo Esto sí ya va en serio Ya sé, me voy a poner toda esta ropa Para cuando me castigue no me duela Ahora sí, con esta 100 camisa Todo que me duela Te toca Y a la próxima te va a ir peor Si supiera mi mamá que no me dolió Amor Anda cortame los huevos del palo Todo yo Amor Anda corta los huevos del palo Pero de todas maneras Eso quería el niño No más que tan duro Que están estos Estos huevos Vaya amor Aquí están los huevos Voy a usar mis poderes de madre Para poder terminar esta limpieza en segundos Limpieza Terminada Mi mamá Antes Hijo venga a doblar su ropa Ya voy mamá Solo voy a terminarte de jugar esta partida Ya vine mamá Hoy ya la doblé yo Por estar en ese teléfono No hace nada Venga para acá Cumesincho no Cumesincho no Mi mamá ahora Mamá tengo hambre Mamá 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 ¿Qué pasó? Tengo hambre Ahorita voy a tostar una tortilla Mamá 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 Ay ¿Qué pasó? La tortilla se está quemando Por estar en ese teléfono Ni te ha fijado sobre la comida Ay mi pendejo Ay mi Aló 9-11 ¿En qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? Sí estoy seguro Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla Es asegurarse que su amigo haya muerto Sí claro permítame ¿Y ahora qué hago? Vaya niño ya me voy y vengo hasta mañana No vayan a estar haciendo desorden Ya se fue Armemos la piscina Sí Listo bañémonos Y voy a preparar piñas con chamoy y tajín para que comamos Yo voy a hacer un clavado desde el ropero Ahí voy Ay no olvidé mi teléfono Me va a tocar ir a la casa a traerlo de regreso Con casa sola podemos jugar comer y en una piscina Niños no han visto mi teléfono que lo olvidé ¡Mamá! ¡Corre Nari! Venga los dos para acá Y quiero que me rieguen bien las plantas y la grama con esa agua Porque el agua no se tiene que andar desperdiciando Y por último quiero que me digan qué hacía este boxer en el congelador ¡Ay! ¡Me picó una tarántula! ¡Mamá me mordió una tarántula! ¡Papá me siento mal! ¡Me picó una tarántula! ¡Siento calentura! ¡Mamá me estoy sintiendo mal! ¿Qué hago? ¡Papá! ¡Ay! Nadie me escucha Amor ¿y qué le pasó a Larín? ¡Mi hijo! Siempre debes estar pendiente a tus hijos ¡Larín! ¡Orinate en los pantalones! ¡Sí! ¡Así! ¡Seguí así! ¡Aaah! ¡Fue un sueño! ¡No! ¡Me oriné en la cama! ¡Hoy mi mamá va a estar bien enojada! ¡Ya sé! ¡Le voy a echar perfume a la cama para que no apeste! ¡De esta manera mi mamá no va a sentir el mal olor del orín! ¡Así me gusta Larín! ¡Que tengas bien oloroso el cuarto! ¡Mamá! ¡Después de que termines de hacer eso nos llevas al McDonald's! ¡Que no ves que a cocinar le voy! ¡Aquí hay suficiente comida en la casa! ¡Hermano! ¡Sí! ¿Podrías decirle a mi mamá que nos lleve al McDonald's? ¡Está bien! ¡Mamá! ¡Nos llevas a comer al McDonald's! ¡Que no ven que aquí en la casa hay suficiente comida! ¡Probando filtros a ver qué tal nos vemos! ¡Epa! ¡Así me veo pelón! ¡Y no sé por qué yo tengo cabeza de huevo! ¡No lo cabe ese huevo! ¡Y así me veo de mujer! ¡Uy! ¡Se acabó el filtro! ¡Y ahora vamos a probar qué tal nos vemos de viejito! ¡Gente! ¡Ya estoy anciano! ¡Y me gusta comer mucho banano! ¡Volví a ser un niño! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡Si no te suscribes te voy a perseguir toda la noche! Junior, comete las verduras. ¡No, pero! ¡De dulces! ¡Sí, mi amor! ¡Te traje esta bolsa de dulces de México! ¡Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno! ¡Pero yo eso quiero! ¡Y quiero una hamburguesa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's! ¡Larín! ¡Tenés que comerte todas las verduras! ¡No me gustan las berenjenas! ¡Ya te las comaste, digo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Le he puesto seña a mi coca para que no venga Larín y se la tome! ¡Este Larín Calcetín se tomó mi coca! ¡He encontrado la solución para que no se tome mi coca! ¡Sin las llaves no van a poder abrir nunca esta coca! ¡Bueno voy a tomar mi coca! ¡Larín! ¡Te tomaste mi coca! ¡Alfredo pedo! ¿Querés probar mi mielita? ¡Y tu gorrito Larín! ¡Ay! ¡Mi gorro! ¡Lo perdí! ¡Rápido! ¡Anda a buscar los lugares que acabas de estar para ver si está ahí! ¡Sí, sí! ¡Lo encontraste! ¡No está aquí! ¡En la playa! ¡Vamos! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Y aquí peor! ¡Vendí mi gorrito! ¡Tenlo por seguro! Larín ya me voy para el mercado Ahí entras tu gorrito porque te lo lavé ¡Mi gorrito! ¡Ah, tengo una gran sed! ¡Ay Larín! ¡En la refre y agua! ¡No vayas a estar tomando coca como siempre! ¡No mamá! ¡Ya no tomo coca! ¡Es más! ¡Ahorita me voy a servir un poquito de agua! ¡Ves que solo pensas en tomar coca y no agua! ¡No mamá! ¡De seguro esa agua está embrujada! ¡Esta era real! ¡Esta sí! ¡Según son las ganas de tomar coca! ¡Que has confundido el agua con una coca! ¡No mamá! Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca ¡Voy a tomar agua del garrafón! ¡Sí! ¡Ya mero lo vas a dejar! ¡Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca! ¡Qué momento el garrafón se convirtió en coca cola! ¡Esto no me puede fallar! ¡Mamá! ¡Mirá! ¡Voy a tomar agua directo de la manguera! ¡No puede ser! ¡Todo se transforma en coca! ¡Como les decía niños! ¡Bueno! ¡Tocaron al recreo! ¡Pueden salir! ¡No! ¡No queremos salir al recreo! ¡Pero tienen que salir al recreo niños! ¡Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes! ¡Sí maestra! ¡Pero tienen que salir al recreo! ¡Nosotros queremos que nos ponga tarea! ¡Ah pues voy a mandar a llamar a su mamá! ¡Aló! ¡Aló maestra! ¡Mire que sus niños no quieren salir al recreo! ¡Quieren pasar haciendo deberes! ¡Niños salgan a jugar al recreo! ¡No! ¡No queremos mamá! ¡Que salgan les digo! ¡Está bien! ¡Chu no querías salir al recreo! ¡Yo peor! ¡Mamá mira el tatuaje que me dibujaron en espalda! ¡Quiero ver hijo me voy a poner los lentes! ¡Hijo! ¡Eso no es un tatuaje dibujado! ¡Ese es un tatuaje hecho por un tatuador profesional! ¡El vago de tu amigo a eso te está enseñando verdad! ¡Va andarte dibujando cosas diabólicas en el cuerpo! ¡Mamá me caí de la escalera y me doblé el pie! ¡De verdad hijo! ¡Me voy a poner los lentes para verte bien! ¡Mamá me duele! ¡Me caí! ¡Hijo! ¡Te quebraste! ¡Hijo! No tenía dientes Así que un día decidí sacarte mi bolsa mágica Las siete esferas del dragón Y mi perrita invocó al dragón ¡Geylon! ¡Sal y cumple nuestro deseo! Les voy a conceder un deseo a cada uno ¡De verdad! ¡Mi deseo es que quiero tener dientes! ¡Gracias! ¿Y de qué tanto te reís? Mi deseo es que vuelvas a estar sin dientes ¡Listo! ¡Desgraciado! ¡Ahí te voy San Pedro! ¡No que muy machito pues! ¡Papá! ¡Me quiero casar con alguien! ¡Qué bien hijo! ¿Y qué chica tenés en mente? Con mi abuela Ella me quiere mucho Me cocina muy bien Es muy amable Y cuenta buenas historias ¡Qué lindo hijo! Pero hay un pequeño problema Es mi mamá Y no te puedes casar con mi mamá ¿Y por qué no? ¿Vos sí pudiste casarte con mi mamá? Vaya no encuentro fallas en su lógica Un día el dragón de los deseos Me dio una bomba mágica Que con solo echarle agua Hace crecer las cosas Le eché agua a este muñeco Y de la nada se convirtió en un maniquí grande Luego pensé en echarle agua a esta bicicleta Y pum Se hizo una bicicleta más grande Luego pensé ¿Por qué no echarle agua a un carro de juguete Para que se convierta en un carro de verdad? Y pum Así fue Ahora comenten en los comentarios ¿Qué otra cosa debería de hacer grande? Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! ¡Comencemos! Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea ¡Hola lindo! Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca ¡Hola guapo! Hoy voy yo ¡Lo logré! No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con una mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua Para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé que todo mundo diga que no tienen agua ¡Véanlo con sus propios ojos! Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil ¡Así o más agua! Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2, tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando, mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana ¿Qué? Cabal, así te quería encontrar siendo mi fiel Te engañé amor Es un maniquí Hoy sí, te encontré con las manos en la masa Amor, te engañé Es un maniquí otra vez Amor, te lo puedo explicar Sí, otra vez con tu broma del maniquí Ey Larín, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Bájate de ahí No me voy a bajar ¿Qué te bajes? Te estoy diciendo Si no te voy a dar un garrotazo Que no me voy a bajar ¿Qué te bajes? Te digo Ey, ¿qué está pasando aquí? El loco ese que no se quiere bajar Si me das 100 dólares, yo te lo bajo No te creo Dale pues, bájalo Ey Larín, bájate de ahí Si no te voy a dar un ladrillazo Yo pensé que no te ibas a bajar Ajá, ¿y esto cómo es? ¿Por qué con él sí te bajás y conmigo no? Ah, porque usted no es loco para darme un garrotazo En cambio usted es loco, yo lo conozco bien Y sé que me baja de un ladrillazo Ay hermano, me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma Larín, te traje tu refresco Muchas gracias microbio ¿Y esta basura qué es? ¿Está tu mamá? Sí tío, está ahí adentro Ah, ten, te traje esto para que jugues Gracias tío ¿Ya viniste? Sí Entra pero quítate los zapatos porque acabo de trapear Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y quién acaba de venir que están esos zapatos ahí? Mi tío ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? Mi tío ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante Porque ya ratos le hace Ya nos vamos mamá Espérense hijo Se les han olvidado los maletines que les compré por cualquier cosa Está bien Y también hijos unos bloqueadores para el sol Porque no quiero que se me requemen mucho Sí Y también hijos una sombrilla por si llueve Está bien Y también una ropa extra por cualquier cosa Porque uno a veces no sabe Está bien Y también unos suéteres por el frío Mamá pero esto ni siquiera es un suéter Cállese que igual lo va a proteger del frío Y también unas cobijas por si lo llega a dejar el bus Aunque dudo se queden a dormir en la casa de su tía Está bien mamá Y por si su tía no tiene una cama Aquí está una hamaca Está Hermana hoy te voy a enseñar a ralear pescado Primero le quitamos las escamas Luego lo abrimos Es que no puedo, está bien ligoso Ah pero otras cosas ligosas bien agarras verdad Y le sacamos todo lo de adentro Ya no puedo, me da asco Que te da asco Pero si este pescado crudo te lo puedes comer Mira ¿Ves? Voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos pues Este si es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Si mamá yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ah ya me la terminé Hermano mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien, toma vos primero Este si es bruto Me dio de su coca también Uy tengo hambre Aquí está la comida Todo me recuerda a ella Mejor voy a ver que hay en el horno Esa es una coca que se mueve Uy gallinita te pasaste de caliente No papi berenjena Primero me voy a comer a la gallinita Estas muchachas de hoy en día Bien jóvenes tienen hijos Ah pero mi mamá hace 20 años Vámonos hijos Bueno está en completo Vámonos Vayan a traer un vaso Le voy a dar soda Excelente si no no le voy a dar Ahora le voy a enseñar a hacer Una coca cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella Con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo Señora déjeme contarle que el harín va muy mal en las notas Sacó 0 en matemática Y también 1 en lenguaje La chancla de hierro 1 en lenguaje Y ahora el cincho de hierro Tu única obligación es estudiar Pero mamá te prometo que voy a estudiar Y para terminar 0 en ciencia inglés Y sacaste 0 en esas otras dos ¿Con cuál tipo de chancla querés que te pegue? ¿Con chancla rosada? ¿Celestes? ¿Negras? ¿O con florcitas? Yo mejor me voy Porque aquí aparece la lucha libre ¿Y por qué lloras niño? Porque me pegó mi papá ¿Y por qué te pegó tu papá? Por meterme en lo que no me importa Como usted vieja metida ¡Niño malcriado! Moraleja No se meta en lo que no le importa Estos locos ya tienen un año de estar acá ¡Ah ya sé! Les voy a hacer una prueba Voy a pintar una puerta en la pared Y les voy a decir que el que salga queda libre Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado ¡Ey! El primero que salga por esa puerta lo dejo libre ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada ¡Ah! Pero aquel no se ha movido Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta ¡Ey Larín! ¿Por qué no intentaste abrir la puerta y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos Jamás van a poder abrir la puerta ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves ¡Hola! ¡Dejale repetir lo que estoy diciendo! ¡Que te callaste dije! ¡Ay no! Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando ¡Ay no! ¡Ya me dio miedo! ¡Mamá! ¡Quiero cereal! ¡Sí hijo! ¡Ahorita te sirvo el cereal! ¿Y la leche? ¡Ahorita! ¡Uy! De esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá ¡Mamá! ¡Se acabó el agua del garrafón! ¡No te preocupes hijo! ¡Aquí la voy a llenar yo! ¡Mamá! ¡Se fue el agua y hay que regar las plantas! ¡No te preocupes hijo! ¡Aquí voy a regar yo las plantas! ¡Mamá! ¡No hay olor para el piso! ¡Ay hijo! ¡No te preocupes! ¡Aquí tengo olor yo! ¡Mamá! ¡Ya no hay gasolina para la podadora! ¡No te preocupes hijo! ¡Aquí tengo gasolina! ¡Frio! ¡El! ¡Ay! ¡Qué helada está el agua! ¡Ay! ¡La princesa tiene frío! ¡Que yo tengo frío! ¡Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno! ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¡Que aún no te ha quedado claro! ¡Más hielo! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió. Cuando llamas a tu madre porque no encuentras algo... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡¿Qué?! ¿Dónde está el colacao? ¿Qué? ¡Que dónde está el colacao? ¡En el último cajón de la cocina! ¡No! ¡Aquí no está! ¡Mira bien que está ahí! ¡Pero que no está! ¡Javier! ¡Te digo que está ahí! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Que aquí no está! ¡Javier! ¡Como vaya y lo encuentre! ¡Pues sí! ¡Ven porque aquí no está! ¡Qué harta me tienes, Javier! ¡De verdad! ¡Mira, Javier! ¡Como me hayas despertado! ¡Y el colacao esté en el armario! ¡La tenemos, eh! ¡Es que la tenemos! ¡Ya verás como no está! ¡Aparta de ahí! ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¿Está o no está? ¡Javier! ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? Javier, nada más abrir estaba ahí el colacao. ¡Pero mamá, te juro que antes no estaba! O sea, que no estaba, ¿no? O sea, llego yo y aparece mágicamente, ¿no? Que todo el día estás igual, Javier. Que no encuentro esto o que no encuentro lo otro. Bueno, perdón. ¡Ey! Te pedí la silla hace una hora. ¿Qué pasa? ¡Pero qué hincha pelota! ¡Que suya bo... ¡La puta que lo parió! Acá tenés la silla. Hola, una pregunta. ¿Qué venden? Ahí tiene el cartel. ¡Ah! Entonces, ¿me das una cerveza? Ahí va. Toma, la calentita. Calentita. Disculpa, ¿cuánto sale alquilar una carpa? Disculpa. Disculpa, es que me estoy muriendo de calor. ¿Cuánto sale alquilar una carpa? ¿Eh? ¿Una carpa? ¿Cuánto cuesta? ¿Aquí venden agua de coco? No. ¡Cachinita, becachinita, vení, vení! ¡Ey! ¿No puedes pasar la pelota, por favor? Sí, esa. Gracias. Esta te la voy a pasar. ¡Ay, mira el perrito, mira! Mira flor de tita, tío. ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco con un zapato blanco y uno negro. ¡Ya viene, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Niños de antes, cuando están enfermos. Javi, cariño, ¿estás bien? No, mamá, no me encuentro muy bien. Ay, mi vida, si quieres hoy no vayas a clase, ¿vale? No, no, no puedo faltar, que tengo examen de conocimiento del medio. Ay, ¿seguro? Sí, sí, mamá, gracias. Bueno, espera, voy a por un jarabe y te lo bebes, ¿vale? Vale. Niños de ahora, cuando están enfermos. Raúl, ¿se puede saber qué haces? Tronco, mamá, que me duele más a la chota. Eso te pasa por dormir al lado de la moto. ¿Eh? ¿Pero tú flipas o qué? ¿Cómo vas a por dormir al lado de la burra, mamá? Bueno, mira, me da igual, víctate que te vas a clase. Eh, que no, hombre, que no, que me encuentro más a mal, mira. Raúl, pero aquí tienes examen de recuperación de matemáticas. Sí, hombre, encima, que no he estudiado ni nada, que voy a suspender, mamá, voy a suspender. ¡Editó que a clase! ¡Qué pesada, colega! Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia. Te tengo que pagar, ¿no? Sí. Aumenté a 7,000. Eh, ¿tenés mi lleven, no? Sí, sí, lo tengo. Perfecto, pásame por ahí y nos vemos el lunes que viene. Ahora vamos a probar dulces mexicanos. Vaya, gente, yo me he enterado que a nosotros nos siguen muchos mexicanos y tú eres un mexicano ahorita. Nosotros somos salvadoreños y vamos a probar. Bueno, vamos a dejar este por otro video y vamos a comenzar con este pelo, pelo rico. Vaya, gente, miren, este es de hacerle así. Y después así. Se ve riquísimo. ¿Está rico? Sí. Gracias. Hoy continuamos con este que se llama Lucas Muecas. Yo ya había comenzado uno, pero este es uno de mis favoritos. ¡Ah, qué rico! Mexicanos, adóctenme. Me gusta su cultura. Si ustedes quieren que hagamos otro video probando ya sea este o los demás o consigo más, 20,000 likes de video. Comprar una casa en las películas. Hijos míos, Stacy, os presento nuestra nueva mansión. ¡Papá! ¡Guau, papá! ¡Es gigantesca! ¡Guau, fascinante! Es la casa más grande y bonita de todo el condado. La ha comprado vuestro padre. Sí, sí, bueno, sí, Stacy, sí, la he comprado yo. Pero bueno, al fin y al cabo, chicos, sabéis que somos millonarios. Nos lo podemos permitir, ¿no? Sí, sí, aquí estaremos súper a gusto los cinco. Además, Rocky parece que ya está súper feliz también. ¡Oh, Rocky! ¡Oh, Rocky, para! Ya sabéis que para mi familia, lo mejor. Comprar una casa en la vida real. Familia, venid por aquí, porque detrás de esta valla se abre la condenada. Detrás de esta valla, con mucho orgullo y sacrificio, familia, os presento nuestra nueva casa. Pero es un poco pequeña, ¿no? Pequeña, hijo. Esto es una mansión. Además, es una mansión indestructible. Mira. Bueno, aunque le quedan unos arreglillos por hacer. Pero vamos, que casi está lista ya. ¡Pues a mí no me gusta! Javier, pues si no te ha gustado, hoy duermes en la calle. ¡En la calle! Sí, 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 perdón. Probando una lactrán en México. Y ahora sí, llegó el momento que todos esperaban. Tengo tres cámaras grabando. Me voy a comer. ¿Tiene esto? Una lactrán. Para comer. No tiene veneno. No. Pero no me pincha. No, pero la última bolita no te la tomo. Se la deja. Te la quince. Ah. Uy, boludo, tráeme cinco, por favor. Me encantó. ¿Qué? Ah. ¿Se me queda algo en el vientre? No, no. Cosas que hacen que un carro a control remoto... Papá, cómprame un carro a control remoto. No. Papá, sí, me vas a comprar el carro a control remoto. Sí, papá, cómprame el carro a control remoto. Está bien, te voy a dar un carro a control remoto. Vaya, aquí está tu carro a control remoto. Y si no te gusta de este color, te lo puedo hacer de este otro. ¿Y esta basura qué es? En el power se enciende. Y dale más volumen. Cuando la profesora se pone mala de la garganta... A ver, hola. Segundo C, ¿me escucháis? Sí. A ver, como podéis comprobar, hoy la voz la tengo un poquito regulinche, ¿vale? La tengo un poquito regulinche, así que os pido, por favor, que me respetéis, ¿vale? Hoy más que nunca tenéis que respetarnos. Ay, pobrecita. Porque tengo la voz muy mala, así que por favor os pido que hoy no habléis, ¿vale? No me gustaría mandar callar a nadie hoy, ¿vale? Así que por favor, todos en silencio, ¿vale? Como podéis comprobar, estoy muy enferma, ¿vale? Así que venga, que empiece la clase. Bueno, hoy vamos a estudiar el mapamundis que tiene detrás Paula, ¿vale? No sé si lo veis todos, ¿lo veis? Sí, pues vamos a estudiar todas y cada una de las capitales del mapamundis. A ver, Paula, bonita, ¿me vas a decir la capital de Madagascar? ¿Eh? ¿Yo? No, pero no mires al mapa, hija. No, no, no. No me la sé, profe. No te la sabes. Muy bien, bonita. Tienes un negativo. Bueno, me compré un disfraz. Mira, ya verás por la foto que es. Mi mamá se sabe que estoy gastando mi plata para esta mierda. Me deshereda. Acá viene el inflador porque se infla. Ah, me tengo que sanar el pantalón. Ah, OnlyFans. Ahí está. ¿Escuchan? Hola. Igual le falta como medio aire, como que está medio muerto. Cuando tu papá es mecánico. A comer, Larín. ¿Y esto qué es? Amor, gracias por el cuadro que me hiciste. Un cuadro hecho de herramientas. Qué rico te quedó el pollo, amor. La mesa hecha de una llanta. Y la taza de café también. Y el plato. Mi papá está loco. Cuando tienes que leer un libro en clase. Bueno, hoy vamos a leer el libro del Tulas. Eh, profe, se dice Rulas con R. Ah, bueno, eso, como se diga. Ya sabéis que yo de TikToker no entiendo mucho. Santiago, empiezas tú leyendo. Sí, sí. Capítulo 1. ¿Qué pasa? Soy yo, el Rulas. Santiago, corazón. ¿Podría ser un poquito más rápido? Es que no tengo todo el día. Luego me tengo que ir a recoger a la niña al cole. Sí, perdón. Es que estoy un poco nervioso porque salgo en el libro yo también. Mira. Bueno, miradme igual. Por favor, que lea el siguiente. ¿Quién es el siguiente después de Santiago en la lista? El siguiente soy yo. Pero no sé por dónde vamos. ¿Por dónde vamos? Mierda, mierda. El siguiente es Javier. Pues venga, Javier. Sigue por donde estábamos leyendo. Sí, sí. Vale, por aquí. ¡No se escucha! Javier, no se te entiende un culo. Por favor. Javier, ¿sabes en qué página estamos? No. No, ¿verdad? No, no voy a poder ir, eh. Un loco tenía tres perritos. Uno se llamaba Te veo, el segundo se llamaba Te sigo viendo y el tercero se llamaba Ya no te veo. Cuando de repente un señor tenía ganas de ir al baño. ¿Qué ganas de ir al baño? Siento, yo voy a ser por acá. En todo eso, el loco empezó a llamar a sus perritos. Te veo. Me están viendo. Mejor me voy para otro lado. Ahora sí, aquí no hay nadie viéndome. Te sigo viendo. ¿Y cómo es que me sigues viendo? Ese tiene un ojo biónico. Ya no te veo. ¿Y cómo me va a ver? Si me caí en la cuneta. Gente, tengo un problema. ¿Se recuerdan que la vez pasada a mi perrita Molly le conseguimos una hermana para que dejara de estar haciendo estas cosas malas con el caballito de peluche? Al principio empezaron a jugar juntas, pero dos días después, miren lo que aprendió la Sally de la Molly. Bien dicen que el que anda entre la miel, algo se le pega. Y eso no es todo. Miren lo que le hace la nueva perrita a la perrita que ya teníamos. Gente, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. Niños de antes, estudiando. ¡Cocu! Hola mamá. ¿Qué tal vas, cariño? Muy bien, ya me he estudiado cinco temas para el examen del miércoles. Sí, qué guay. ¿Y de qué es el examen? De conocimiento del medio. Uy, qué interesante. ¿Quieres que te pregunte un poquito la lección? Vale. Venga. Ubi, a ver, dame el libro, cariño. Sí, sí, toma. Venga, vamos a ver. Vale, indícame las partes de una célula. Sí, mira, el núcleo, la mitocondria, el citoplasma, retículo endoplasmático, liso y grueso, y ya está. Muy bien, cariño, te lo sabes súper bien. Vas a probar con un 10. Gracias, mamá. Niños de ahora, estudiando. ¿Complete? ¿Complete? ¿Desentences? With the... Patron, no sé qué no me ha entrado de nada, macho. Raúl, ¿qué haces gritando? Hasta aquí, mamá, estudiando un poco, ¿vale? ¿Tú? ¿Estudiando? ¿Pero de qué tienes el examen? Eh, de inglés, creo, no sé. ¿Y cuándo lo tienes? Mañana. ¿Mañana? ¿Y cuántos temas has estudiado ya? Eh, pues yo acabo de empezar, hermano, pero es que no me entero de nada. ¿Pero cómo no te vas a enterar de nada, Raúl? Sí, vamos a ver, hermana. ¡Escucha! ¡Complete sentence with the current from of the world! ¿Qué es eso, tronco? ¿Qué es eso? Vamos a ver, Raúl, aquí el problema es que está todo muy oscuro. Te falta luz, te falta luz. Que estás aquí, que no ves nada, hombre. No, no, ¿qué haces, tronco? No, no, pero no me pongas tanta luz, hermana, que me quedo cegate. Que te ponga la lamparita. Pero es que me va a dar a la luz, mamá, que me voy a suspender igual, tronco. Ostras, no, no, párate, hermano, yo sé lo que me hace falta. ¿Eh? ¿Dónde vas? Un poquito de música relajante para estudiar. Bienvenidos a mi nuevo programa, Abracadabra, que la va a romper, la pueden ver en arroba trencete. ¿Cómo que es tu programa, si yo también, es mi programa? No, como siempre, querés llamar a la atención. ¿Quién ni con quién? ¿Y a quién? De hecho, yo puse todas las cosas aquí para que tengas... ¡Seguridad, me sacan a esta pendeja, por favor! Y ahora sí, amigos, continuamos, tuvimos un pequeño inconveniente, pero ahora seguimos con mi programa. En el día de hoy vamos... ¿Cómo que es tu programa? ¡Otra vez! Una tarde estaba una muda vendiendo café. Buenas, ¿me da un café? ¿Qué? ¿Qué decís? No entiendo la verdad. ¿No la entendés? No. Ah, es que se me olvidaba decirte que ella es muda, y lo que te quiere dar a entender es que si querés el café negro, con leche, grande o chiquito. Ah, pues uno grande voy a querer. Sí, con leche, está bien. Hacer una barbacoa en las películas. Chicos, barbacoa para comer, ¿quién quiere? Yo, papá, sería genial. Venga, me apunto. ¿Quieres que te ponga un poco de queso cheddar en tu hamburguesa? Claro, papá, sabes que es mi favorito. Lo sé, Stacy. Guzmán, ayúdame a asar los choricillos. Faltaría más, papá. Allá voy. Hey, chicos, ¿qué tal vais con la barbecue? Huele de rechupete. Fantástico, cariño. ¿Quieres un poquito de choricito? Hacer una barbacoa en la vida real. ¡Oh, tronco, qué humo herida! ¡Jolín, papá! ¡Qué de humo! No puedo respirar. Pues respira para otro lado. Javier, se parte de la barbacoa que te quemas. Mamá, pero que quiero ayudar a papá a hacer la panceta. Ni panceta ni panceto. No, cariño, deja al niño que me ayude, que está enfadado. ¿Qué ladra, Che? Vamos, Pedro. Amor, ¿crees que me prestas un dólar? Váyame, amor. Voy a revisar en mi matata. Quiero ver... Espérate, amor, espérate. Ya, amor. Amor, ya. Ya, amor. ¿Sabes qué? Ya no lo quiero. Aquí encontré uno, baby. Amor, amor, no te enojes. Ya encontré la cartera. Estaba al fondo. No te enojes. ¿Por qué siempre te enojas por todo? A ver, por favor, un poquito de silencio. Bueno, comienza el nuevo curso escolar. Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo. Yo no tengo ganas. Bueno, Santiago, pues tú te callas. ¡Hombre, ya. ¡Hombre, ya! Es que tengo gases. ¡Ay, qué asco, profe! Y bueno, después de este pequeño infortunio, vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga, ¿quién quiere empezar? Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no. Venga, Paula, empieza tú. Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas y hemos estado... Y hemos estado buceando por todo el océano Índico y hemos visto triburones blancos, ballenas... Hemos visto un montón de triburones martillo... ¿Martillo? ¡Guau! O sea, que lo has debido de pasar en grande. Venga, Santi, continúa tú. ¿Qué has hecho estas vacaciones? Bueno, yo es que... Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela. ¡Qué aburrimiento, hermano! Rulas, no te rías tanto que a ti te han robado la moto. Debe ser él. ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no os lo había contado, pero este curso viene un alumno nuevo. ¿Qué dices? Por favor, pasa, pasa. ¡Zuboy! ¡Ay, qué emoción! Vamos a pedalear, vamos, dale, dale. Dale, pedaleamos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. ¡Larín, mira cómo tenés esos dedos! ¡Cuidadito y manchas esa camisa! No, mamá, no creo que se manche. ¡Y en qué momento se manchó! ¡Ey, cuidadito con dejar migajas en la cama, porque si no, con esto te va a tocar, mira! Bueno, lo voy a guardar. ¡Mira cuántas migajas dejaste! Niños de antes, viendo la película en Halloween. ¡Gonza, es Halloween! ¡Se asusta! Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? Los cerditos sangrientos, un silencio oscuro en la noche o la muñeca poseída. ¡Van a los cerditos! Vale. Voy a conectar la película. Pero oye, apaga la luz para que te dé más miedo. ¿Seguro? No seas caboneta. ¿Caboneta? ¡Valtoreta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Cara que ya empieza! ¡Oye! ¿Qué? ¡Quítala, quítala! ¡Que no, que ya va a acabar! Niños de ahora, viendo una película en Halloween. Escucha, ¿por qué no te pones una peliculita de miedos? ¡Trongo, ponle a tú! ¡Estamos en tu casa! ¡Ja, ja, ja! Pues también es verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú, pero en esta película no da miedo. ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? ¡Tu madre por la mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchame, por vos, a ver, mi madre te lo juro que te revienta la cabeza, ¿vale? Sí, pero... Ay, amiga, no sé por qué, pero cada vez que subo una foto con vos, me comentan. Esa es una chorra. Alejate de ahí porque te va a robar. Esa piba te roba hasta el aire. No entiendo por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hijo, le compré estos lapiceros y no los vaya a andar mordiendo. No, mamá, no va a pasar nada. En escuela. Ay, no, los mordí, se me olvidó, mi mamá va a estar bien enojada. Ya viene, mamá. Quiero ver esos lapiceros. Mamá, los mordí un poquito. Yo todavía te dije que no los fueras a arruinar, como no es a ti que te cuesta ganar el dinero. ¡Venga para acá! Cuando vas al dentista con tu madre... ¿Javier Domingo Domínguez? Ah, vamos, Javier. Sí. Hola, buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, Javi, ¿por qué vienes al dentista? Sí, pues mira, que últimamente le huele el aliento al crío que, vamos, que le huele a podrido. Vaya, mamá. Olor de aliento. Vale. Y encima tienen los dientes súper torcidos. Dientes torcidos. Y nada, veníamos a preguntar, pues, ¿cuánto valen los brackets estos para que se le arreglen los dientes? Mamá, ¿qué brackets? No, que eso duele mucho. O sea, no, ¿entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa. ¿Alineadores de qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles que he visto por TikTok que la gente se los pone y se le arregla toda la piñata. ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier, deja de creerte todo lo que ves por TikTok. ¿Qué, por favor? ¡Haz el favor! Perdona que os interrumpa, eh, pero es que el crío tiene... Tiene razón. Además, son mucho mejores que los brackets tradicionales porque no duelen, son invisibles, son más higiénicos. ¿Ves? Sí, sí, además tenemos una app para el móvil desde la cual te hacemos el seguimiento online de tus piños para que no tengas que venir tanto a la consulta, ¿eh? Que a veces os da un poquito de pereza. Ah, pues venga. Bien, pues toma, Javichu, aquí tienes tu cajita para empezar, ¿vale? ¡Ada, qué guapo! Venga, Javier, corre, vámonos a casa que te lo vas a poner ya. Sí, sí. Che, eh, familia, me voy a servir un té, ¿alguien quiere? ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado. ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Ope, se evacuemos a la zona, evacuemos a la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando. ¡Rápido, fuera todo! ¡Fuera, salgamos huevos! Es que la belleza cuesta. Cuando te regalan un perro... ¡Javier, feliz cumpleaños! Mamá, ¿qué traes ahí? ¿Qué? Bueno, un regadito, Javichu. ¡Qué bien! ¡Toma corazón! ¡Qué grande! ¡Ahí va, pero tiene agujeros! ¿Qué es esto? Bueno, un regalito que te hemos hecho tu padre y yo porque te queremos un montón. ¡Eh, sí, sí, venga, ábrelo, niño! ¡Eh, sí, sí, voy, voy! ¡Ahí va! ¡Un perrete como el que querías, Javi! ¡Sí, pero yo lo quería más grande! ¿Eh? ¿No te gusta o qué? ¡Eh, no, yo lo quería más grande! ¿Pero cómo que más grande? ¿Tú sabes lo que caga eso? ¿Qué quieres, que se nos llene de zurrullos el salón o qué? ¡Eh! Oye, una pregunta. Estos bombones, ¿dónde los habéis comprado? ¡Están muy ricos! ¡Argola, que es una caca del perro! ¡Mamá! ¡Cuidado con la vieja, que se ha comido la mierda! Es el momento incómodo cuando toca pagar la cuenta. ¡Abuela, ¿y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? ¡Para, para, por favor, para! ¡Abuela, ¿y por qué traes esa planta? ¡Ay, hijito, es que esta planta no la tenía en mi colección! ¡Y ya vengo, voy a ir a traer otras! ¡Y tampoco tengo esta, ni esta, esta otra tampoco! ¡Y me voy a llevar este otro porque es un árbol medicinal! ¡Mi abuela está adicta a las plantas! ¡Savales, yo me he cansado de la motillo, ¿ya? ¡Me he comprado un buga nuevo, hermano! ¡Está todo flama! ¡Te lo juro! ¿Qué? ¿Qué, os mola o qué? ¡Hermano, te lo juro que está todo guapo! ¡Raúl, deja el coche de tu padre! ¿Qué? ¡Vale, vale! ¡Perdón, perdón! ¿Te apesta el culo? Que cuando te agachas, te abres, sale un olor demasiado fuerte. Te traigo un remedio casero para quitarlo, Gedionda. ¿Tienes la cucaracha prieta, Gedionda? Prepárate este remedio casero y... Voy a querer una torta del chavo. ¡Claro, con mucho gusto! Aquí le tenemos la famosa torta de jamón. ¡Gracias, me regalas una bebida! ¡Claro, mi reina! Te he preparado cuatro cosillas para que te lleves. Mira, lo primero en esta mochila de Super Mario y Luigi te voy a meter agua, ¿vale? Por si tienes sed. Cogela que está muy chiquitilla y muy fácil de llevar. ¡Cómo mola! Mira, la mochila del Fortnite, ¿eh? De la llama que tanto te gusta, te meto unos cuantos plátanos y una aguacata, ¿vale? Por si te entra el hambre. Y mira, en la mochila de las skins del Minecraft te meto la crema solar, el repelente antimosquitos, y el desodorante para pies. Pero si a mí no me huelen los pies. Javier, a ti te huelen los pies un montón. Te lo meto ahí también. A ver, mira, esta es la mochila de la ropa, ¿vale? La del Skull Trooper del Fortnite. Te meto seis camisas, cuatro pantalones y 120 calcetines, ¿vale? Pero mamá, que solo me voy un día. Javier, hay que estar preparado por si acaso. Ah, por cierto, en la mochila de Minecraft tienes un compartimento que te mete una gorra. Póntela. ¿Una gorra? Pero si no hace sol. Javier, ponte la gorra. Vale, vale. Adiós, Javier. ¡Buen viaje! ¡Miren, me compré el iPhone 15! ¡Ay, me rompí la cabeza! ¡Ay, se me cerró la puerta! ¡Ay, qué boludo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es lo que me va a hacer, Guillermo? ¡Ay, no, sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, se me habla el otro! A ver, 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 a ver... ¡Ay, no! ¡Voy a golpe, no más! ¡Ay, qué estúpido! ¡Ay, qué estúpido! ¡Ay! Quien no pueda pronunciar bien a R, le disparo. ¡Tú, yo, sí, vos! ¡De sí, verde! ¡Velde! ¡Ahora vos! ¡De sí, verde! ¡Vedle! ¡Ahora te toca vos! ¡Ay, no! Si no digo bien a palabra, vente, me va a tocar igual que a los otros. ¡De sí, verde! ¡Verde! ¡Ah, muy bien! Como que has aprendido la lección. ¡Sí, sí! Ahora, ¿cómo te llamas? ¡Ah, lobelto! Voy a guardar estos doritos para comérmelos más tarde. ¡Uy, doritos! Voy a comerme... ¿Y mis doritos? ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca en la refri para que se helade. ¿Y mi coca? Como que alguien aquí está agarrando las cosas que no le pertenecen. ¡Ah, ya sé! Lo voy a poner a prueba ahorita y voy a investigar quién es. Bueno, voy a dejar una pizza por acá y me la voy a comer más tarde. ¡Uy, una gran pizza! Con que este Larín Junior es el que me roba la comida. Lo voy a seguir a ver qué hace. Tenga, señor, le traje una pizza. Gracias, niño. Me alegro mucho que Larín Junior haya aprendido a compartir. Lo que siempre pasa cuando revientan una piñata. ¡La piñata! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dale! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Arriba! 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 ¡Dale! 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 ¡Hijo, tenga cuidado! ¡No lo vayan a golpear! ¡Sí! Aquí está su pedido. ¿Y por qué viene tan mojada mi comida? Hasta mucho hice contra ella. Los mire su calle, ve. Bueno, ni modo. Ya terminé de lavar mis jinas. Las voy a ir a poner al sol. ¿Y a este Larín qué le pasa poniendo a secar esta jina vieja donde yo pongo mis zapatitos blancos? ¡Este está loco! Pobre Larín está lavando sus jinas de regreso. Creo que ahora me pasé demasiado. No lo voy a volver a hacer. Pero bueno, voy a ir a traer mis zapatitos blancos. ¡Larín! ¡Mis zapatos blancos! ¡Qué calor está haciendo! ¡Y mi mamá quiere que tienda la ropa! ¡Qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? ¡Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo no vamos a morir. En los últimos días he visto en Estados Unidos que al consumir esta bebida morada, segundos después le pasa algo raro a uno. Así que la tengo acá para probarla. No me pasó nada. Este larín es exagerado, como que si esto funcionara. Loco, ya tengo el vehículo ideal para escaparnos de este manicomio. ¿Y para qué queremos esa bicicleta sin ruedas? Es para no dejar rastro. Tarín, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así, desaparece las cosas. Eso es imposible. Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. Sí, está bien. ¡Wow! Ahora se me desaparecer el gorrito. Préstamelo, quiero intentar yo. Toma. Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. Ahora la perrita. Ahora algo más imposible, el carro. ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá. Decirle. ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico. Larín, devolverle el guante mágico a tu hermanito. Si no, te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. ¡Ni para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos. Ahora les vamos a enseñar a hacer dedos con... Taque. Necesitamos... ¿Qué son mozarelas? Aceite. Taques. Yo no he taques, pero voy a usar taqueritos. Huevos. Y empanizador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá, me das 50 pesos para ir a comprar a la tienda! ¡No te voy a dar 50, te voy a dar 100! ¡Así te compras más cosas que quieras! ¡Gracias, mamá! ¡Mamá, voy a ser papá y a mi novia le echaron de la casa! ¡Ay, hijo, no te preocupes! ¡Que se venga a vivir con nosotros! ¡Y no se preocupen por trabajar! ¡Yo lo voy a mantener a los dos y al bebé! ¡Mamá, ¿qué es esto? ¡Deja eso ahí! ¡Son cosas de su papá! ¡Once minutos después! ¡Mamá, se me pegaron los dedos! ¡Hola, Larín! ¡Jugamos a los espadazos! ¡Sí! ¡Este es mi papá! ¡Si yo la pierna le doblara! ¡Mi papá, su pierna se quebrara! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! ¡Y este es Larín! ¡Pero qué pasará si yo le hago así! ¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! ¡Y esta es mi mamá! ¡Si yo desaparezco a mi mamá, qué pasará! ¡Y si yo le inyecto las nalguitas, va a gritar como una niñita! ¡Pa! ¡Vaya, ustedes dos, los de atrás, los que están molestando! ¡Trajieron la tarea de matemática! ¡Aquí está! ¡Y la de ciencia! ¡Aquí está! ¡Y el diccionario! ¡Aquí lo trajimos! ¡Y los colores! ¡Aquí están, ve! ¡Y la obra la estudiaron! ¡Ay, está, ve! ¡Ya la estudiamos completa! ¡Y las calculadoras para las clases de matemática! ¡Y las cartulinas! ¡Aquí están! ¡Pero hay algo que sí nos han traído! ¡Las maquetas! ¡Aquí está! ¡Cuando estudias a última hora! ¡Ey, Larín! ¿Ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¡Que mañana hay examen! ¡Sí! ¡Dos por una, dos! ¡Dos por cuatro, ocho! ¡Dos por tres, seis! ¡Cuánto mide el sol! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Sociales! ¡Matemática! ¡Ciencia! ¡Química! ¡Aprende! ¡Entre rápido! ¡Conocimiento! ¡Entre! ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo producida por el agua, el viento y la polvera y todo? ¡Inglés! Oh, how are you? My name is Pito, and you... ¡Jerce! ¡Ya me voy, amor! ¡Que te vaya bien, mi amor! ¡Cornudo! ¡Ve! ¿Y este por qué me dijo cornudo? ¡Al día siguiente! ¡Cornudo! ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No, yo le voy a preguntar a mi esposa a ver qué es lo que está pasando. Amor, ya vine, pero todos los días que yo salgo a trabajar me encuentro un tipo en la calle que me dice que soy cornudo. ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel, que me he acostado con otra persona. Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia. ¡Como siempre desconfiando de mí! ¡Ya me enojé! ¡Me voy para el cuarto! Al día siguiente... ¡Cornudo! Y aparte de cornudo chismoso... ...tres cosas que hacíamos de niño. Tratar de bajar las cuatro puntas de un lapicero de cuatro colores. Cuando te agarra a la tarde y te pones primero los zapatos, intentas ponerte un pantalón con los zapatos puestos. Tomarte la gaseosa desde la tapita y sentirte muy malo. Yo soy malo, muy, muy malo. Soy muy malo, requete malo. ¡Galletitas! ¡Cuidadito, Larín, con agarrarte estas galletas, porque si no... ¡Ya sabes, verdad! Mejor le voy a pedir una. ¡Mamá, ¿me puedo comer una galleta? ¡No! ¡Bien, mamá, por favor, solo una! ¡Que no, dije! Quizás fui muy dura con él. Está bien, Larín, comete una galleta. ¡Sí! Me dijo que sí. Vamos a agarrar una galletita. ¡¿Qué?! Siempre meten hilos y agujas en las cajas de la galleta. Amor, ¿será que podemos comer sin pelear? ¿Por qué? ¿Por qué qué, pues? Somos una pareja y tenemos que arreglar los problemas, hombre. Ya me aburrí que no platicamos. Tenemos que hablar. Es más, ya no quiero hablar. Mejor me voy a ir a ver si otra persona me pone atención. Dos más dos. Dos más dos. Cuatro. ¡Perfecto! Larín, pase al pizarrón y escriba cacerola. ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té. Bien, lleva la letra T. ¿Y dónde la lleva? En la tapadera. Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá. ¡Ya vine, Abraham! ¿Quién es? ¡Abraham! Sí, pero ¿quién es? ¡Abraham! ¡Que sí te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? ¡Que Abraham! ¡Que sí te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? ¡Abraham! ¡Que sí te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Me llamo Abraham, cabrón, que no entendés. Pase, pase. Mamá, me choqué la camisa blanca. Espérame, hijo, me voy a poner los lentes. Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa, ¡Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca! ¡Yo todavía te dije que no te la ensuciaras! Mamá, ahora es mi cumpleaños. ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo, solo me voy a poner los lentes. ¡Eso no es ningún jugo! ¡Eso son bebidas alcohólicas! ¡A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia. ¡Qué alegría, hijo! Quiero ver bien a tu novia. Me voy a poner los lentes. Hola, suena. ¡Hijo, eso no es una mujer! ¡Y esto, ya llegué! ¡Rápido, abuela! ¡Cerrá los ojos! ¿Por qué, hijo? ¿O al caso me tienes una sorpresa? ¡No, abuela, no es eso! ¿O me tienes algún regalo? ¡No, tampoco es eso! ¿Y entonces por qué tengo que tener los ojos cerrados? ¡Ah, es que mi papá le dijo anoche a mi mamá que cuando tú cerres los ojos nosotros vamos a ser millonarios! ¡Ah! ¡Abuelita! ¡Adiós! 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 Gracias.